Sonia Contigo, la exnovia de Johnny Man, de la radio, hizo una impactante declaración sobre él. El actor Johnny Man se apoderó de los corazones y las miradas del público dentro y fuera de su serie dramática. Sonia Contigo es la nueva serie dramática turco que aterrizó en Telefe y poco a poco va cosechando buenas reacciones de la audiencia que también se refleja en sus clasificaciones. En Turquía, la serie se llama Kenji Kush, y está protagonizada por Demet Özdemir junto a Johnny Man. La serie dramática gira en torno a Senem, de Demet Özdemir, una joven recién licenciada cuya vida de un giro radical cuando empieza a trabajar en una prestigiosa agencia. Allí conocerá a John Johnny Man, uno de los hijos del propietario. Incluso fuera de las series dramáticas, Johnny Man robó la atención de todos no solo en su país, sino también en Italia, donde reside actualmente. El guapo rompa corazones, ha tenido varias relaciones en su vida, pero hace unos días una de las esas mujeres hizo unas declaraciones realmente impactantes. Se trata de la locultura de la raliota que fue uno de los grandes amores del actor y que incluso fue la mujer con la que había preparado su matrimonio. La mujer hizo declaraciones a la prensa italiana que fueron inmediatamente difundidas por los medios de comunicación turcos. La bella italiana de la raliota habló de la raptura con Johnny Man y causó un gran revuelo. En una entrevista, la joven reveló que el romance terminó a finales de 2021 debido a una infidelidad por parte del actor. De momento no se han profundizado, dado sobre quién podría ser la tercera en discordia, pero es un nombre que ya ha empezado a salir a relucir. Es que tras separarse de su novia italiana a la que incluso presentó a su familia y le pidió matrimonio en 2021, ya ha encontrado un nuevo amor. En declaraciones, el diario italiano, Liotta aseguró que su novio la engañó con una mujer y toda la atención se dirigió inmediatamente a vestir su hostimir. Sobre este tema, la supuesta tercera en discordia comentó que tiene la cabeza bien alta y que no tiene nada que ver con la separación de la pareja.